¡No! Es que digo de ahí a la gente. ¡No, no! ¡No se lo he coído y a la gama! ¡Qué horror! ¿Sabéis qué pasó yo? ¡Qué trema! ¡Qué trema, qué trema! ¡Bueno! ¡Bueno, genial! ¡Qué genial! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya es en la cauce. Ya es en la cauce. Ya es en la cauce y ya. ¡Vamos! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Ya llegó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá! ¡Pero como te la levanta la vez! ¡Que bote! ¡Aplausos!